Bueno Marcelo, ¿cansado como si hubieras jugado vos también? Sí, se viven los partidos con esta intensidad. En la previa sabíamos que iba a ser un partido duro, como fue, como se vio en la cancha. Y bueno, por suerte pudimos ampliar el marcador y llevarnos un trinco importante. ¿Cuántos partidos hubo dentro de este partido? ¿Fue tan variante? Sí, arrancamos mal. En una jugada yo diría prácticamente desafortunada, a los 5 minutos, nos hacen un gol. Un rival que juega bien, que tiene una propuesta interesante en ataque, empezando en el arco contrario. Por suerte nos dimos vuelta, luego creo que en este momento perdimos la tenencia de la pelota, fuimos superados en ese sentido. Pero bueno, ya después nos volvimos a acomodar, manejamos el trámite del partido y lo pudimos definir. Sí, uno, ¿qué se rescata de este triunfo? El funcionamiento, por sobre todo, me parece, cuando se tuvo que buscar, se encontró el gol y se pudo ganar, ¿no? Sí, sí, el orden, el sacrificio, la actitud, el pensar en el arco de frente permanentemente, de hecho, el cambio de Vega nos indica que entra un delantero para tratar de buscar el último gol, porque ellos atacan bien y nos podían crear peligro y bueno, por suerte nos pudimos acomodar y nos llevamos un truco importante. ¿Cuántos jugadores terminaste lesionados en campo? No, estaba Milanesio con alguna dolencia, Miramonte que tuvo un fuerte golpe en la tibia, después, como una cuestión lógica, porque los partidos son intensos, hay que jugarlo al límite, están lanzando. Con este triunfo, triunfazo, me parece, ¿se derriban algunas dudas que había, tal vez, desde afuera hacia adentro? Y nosotros permanentemente sabemos que tenemos que seguir creciendo, los jugadores saben que no nos podemos relajar ni un minuto, porque no podemos dar ningún tipo de ventaja. Estamos ya pensando en el próximo partido, tenemos que jugar con la misma intensidad, con la misma actitud, porque esto es muy parejo, y nosotros somos un equipo que institucionalmente es nuevo en la división y estamos compitiendo contra muchos poderosos, contra clubes grandes que tienen una gran infraestructura y acá la comisión directiva hace un gran esfuerzo en el día a día para que estemos todos bien, para que estemos contentos, para cumplirnos, y bueno, solamente nos queda retribuirle con este grupo de jugadores dentro de la cancha. Se te vio gritar el tercer gol, te sacaste, creo yo, de adentro y te desahogaste, ¿no? Sí, sí, porque veía que el equipo contrario había hecho cambios ofensivos, jugadores que tienen buen pie, porque uno los conoce, y podíamos tener problemas a pesar de que estábamos bien plantados, entonces era golpe por golpe, tratar de buscar el tercero, y bueno, por cierto se nos dio con esa escuada final. El despedir de la gente con aplausos, cantando que van a ganar, la verdad que creo que llena un poco también de orgullo, ¿no? Seguro, seguro porque realmente han apoyado, viene mucha gente, y eso es importante para este grupo de jugadores que día a día trata de seguir superándose. Jugar con 9 de julio no quiere decir que sea fácil ese partido, ¿no? De ninguna manera, es otra final, nosotros tomamos estos 6 partidos como 6 finales, como si fuese un mundial, es un partido durísimo, local, un equipo grande, muy grande, siempre estuvo muy cerca de Nacional Bay, y bueno, vamos a, como siempre intentamos, traernos los 3 puntos, haciendo lo que sabemos, tratar de hacer nuestro juego, pero de ninguna manera podemos considerar que es un partido fácil. Marcelo, muchas gracias. Bueno, Pato, triunfás, si me parece, ¿no? Sí, sí, la verdad. Como hace mucho no se daba la guirre, ¿no? Sí, se nos dio el partido, lo planteamos bien, se jugó como se tenía que jugar, y gracias a Dios, porque tuvimos muy buen resultado, con un equipo difícil que juega muy bien. ¿Qué demostraron cuando se ponen una 0 abajo, y lo dan enseguida, lo dan vuelta? Demostraron que están para grandes cosas, ¿no? Yo creo que el equipo está muy metido en el torneo, y que estamos para grandes cosas, y que queremos triunfar, y ganar todos los partidos que sea, y más acá en esta cancha, no podemos dejar perder. ¿Cómo te sentiste? Yo me sentí bien, que por ahí no agarré mucho en la pilota, pero bueno, son partidos que por ahí son difíciles jugarlo, y bueno, yo creo que el equipo está muy metido en conjunto, estuvo muy bien parado, y eso es lo que tenía que hacer. Partido a partido, ¿no es cierto esto? Esto es partido a partido, como decimos, quedaron 6 finales, ahora quedan 5, ganamos la primera, pero no podemos bajar los brazos, ya el martes volver a entrenar, y para prepararnos para el partido que viene. Saludos a quien, Pato, de triunfo, ¿a quién se lo dedicamos? A toda la gente que siempre acompaña, a mi familia, que también siempre me apoya, a todos los chicos que lo merecen. Pato, muchas gracias. Bueno, uno de los killers, partidazos jugaron, al parecer, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un partido muy duro, con un rival que juega muy bien, es uno de los candidatos, y bueno, lamentablemente habíamos arrancado con un gol de suerte que... Se dieron todos para que le quede al delantero, ¿no? Porque picó mal, rebotó. Tira el pie para atrás y le queda justo, lo agarra Lucho caminando, y bueno, la verdad que un gol de otro partido, pero por suerte enseguida pudimos revertirlos, no estuvimos ansiosos, estuvimos tranquilos, bien parados, y bueno, y logramos el objetivo. ¿Qué demostraron ustedes cuando estaban en un acero con un equipo como esportivo, ¿no? Perder de local, con todo lo que se significa, por ahí derrumbar sanimicamente, sin embargo fueron y le dieron vuelta al toque, en cinco minutos le dieron vuelta. ¿Qué demostraron con eso ustedes? Sí, demostramos que estamos para pelearla cualquiera, contra cualquiera, en cualquier lugar, y que el equipo no se cae ante la primera adversidad, sino que siempre busca y quiere más, y va, y va, y bueno, gracias a Dios hoy se dio el resultado positivo. Faltaba definirlo, el tercero llegó con los Jutis y se desahogaron todos, ¿no? Sí, el tercero fue un alivio impresionante, porque fue un partido muy trabado, la cancha pesada, pero gracias a Dios se lo aguantó también la cancha, fue, eso fue algo positivo, que a nosotros siempre nos ayudan los buenos campos, pero bueno, el tercero gol fue un alivio impresionante, y gracias a Dios pudimos terminar bien. Y al final festejando ustedes adentro, y la hinchada afuera, ¿no? Sí, sí, la gente impresionante, y nosotros una alegría también terrible, porque empezar el campeonato del año, o mejor dicho, de esta forma, es lo que anhelábamos todos. Bueno, Killer, muchísimas gracias y felicitaciones. ¿A quién le dedicamos este triunfo? A mi familia, al mismo grupo, a la gente que siempre está, nos apoya. Partido a partido, ¿no? Sí, sí, lógicamente, tenemos que pensar en ganar todo lo que podamos, y mantenernos como estamos, en el puesto de clasificación. Bueno, Lucho, triunfazo me parece el Aguirre, dejaron todo en la cancha. Sí, la verdad que se dejó todo, y era necesario arrancar así, por lo que significaba este partido, y bueno, nos debíamos un triunfo así, más como estaba la cancha, había que jugarlo de esta manera. El gol fue un, se le dieron todos en contra a ustedes, rebotes, el tipo que le tira un taco, y la engancha justo, ¿qué se pensaba en ese momento? Tan temprano, y con un gol abajo. Sí, fue muy raro, eso, uno tira el centro, después no me acuerdo bien, pero el 10 me parece, quiere patear largo, la pifia, patear mal, le queda el 9 entre las piernas, y tira el tacazo, y a mí me agarra, como que yo iba a salir a agarrar la pelota, y él me la cruza. Y bueno, la verdad que fue un, un balde de agua fría, pero, el equipo se supo reponer, y la verdad que era la grande. Hicimos dos goles muy lindos, podríamos haber hecho el tercero, que pegó en el palo, y después aguantamos, ellos jugaban muy bien, tienen muy buen manejo, y la verdad que, se comportó muy bien el equipo. Hoy se te vieron, creo que muchas veces, fuiste requerido, apareciste, hasta dejaste, creo hasta la vida, porque también te fijaron un par de patatas, tuviste también tirado un par de veces, costó mucho los tres puntos, ¿no? Sí, sí, bueno, fueron jugadas, como te decía, el campo de juego lo requería, había jugadas muy divididas, el 9 de ellos, era un jugador que le gustaba, el trabajo físico, así que bueno, se tiene que dejar todo, en el puesto que estamos, tanto los defensores, como el arquero, no podemos hacer de menos de eso, y cuando se requiere eso, también hay que ponerlo, y es parte también del juego. El tercer goche llegó al final, pero bueno, se pudo desahogar. Sí, fue la verdad una alegría, una tranquilidad, y creo que ahí la gente también, pudo disfrutar del juego de nosotros, y nosotros, la verdad que ahí también, nos pudimos relajar, y un merecido, tres o cuatro minutos, de tranquilidad, que lo necesitábamos. Otra cosa bien para destacar, me parece, Lucho, lo viste vos desde tu arco, ¿no? El segundo tiempo, cuando parecía que Aguirre, se iba a tirar a defender, con los cambios, el marco vaquero apostó, puso a Cabrera por Vega, era buscar el tercero, cosa no, tener que, por ahí tirarse abajo, ¿no? Era la idea, era la idea, si uno se mete solamente a defender, en una pelota, en cualquier rebote, te pueden llegar a empatar, así que, la idea era meter el tercero, sabíamos que le teníamos que jugar, por ahí de contra, porque ellos se venían, habían hecho dos o tres cambios, también ofensivo, y dejaban espacio en la línea de atrás, así que, seguramente los cambios del técnico, tuvieron que ver con eso, y uno dentro de la cancha, se da cuenta de eso, se da cuenta cuando el técnico, hace cambios para ir para adelante, y bueno, eso también a nosotros, nos da tranquilidad, de que en cualquier momento, metemos el tercero, y se termina el partido. Y al final, bueno, ustedes festejando adentro, y la gente festejando afuera, ¿no? Sí, sí, la verdad que bien, muy lindo, como siempre, el equipo, la gente, se está uniendo cada vez más, eso es importante, porque esto es un grupo de todos jugadores nuevos, y bueno, lo importante es para que el club crezca, que eso es, al fin y al cabo, lo que va a quedar. La pretemporada, ¿qué se propusieron como grupo? Sí, obviamente, terminar, ya lo hablamos otra vez, que era, clasificar lo antes posible, para poder armarnos bien, para jugar la otra zona, y así, ir paso a paso, pero, este paso es muy importante, arrancar ganando el primer partido, y, y bueno, eso, nos tiene que dar un poco más de, de confianza y tranquilidad, para clasificar, y, digamos, organizarnos bien, para lo que va a ser la fase final, que va a ser muy difícil. ¿A quién le dedicamos el triunfo, Lucho? Le dedicamos el triunfo, a los chicos que, a lo mejor ahora no están con nosotros, que se han ido a otros clubes, que, el profe que ha trabajado el año pasado, también con nosotros, Julián, y bueno, y también a la gente, que siempre nos apoya, y bueno, a todos, que la verdad que, lo merecimos, porque éramos nosotros, los que corríamos, un 40 grados de calor, y bueno, mucho hemos dejado, por ahí las vacaciones, para venir a hacer la pretemporada, y ese sacrificio, la verdad, que hoy se plasmó, dentro del campo de juego, y la verdad, Dios sufruta. Gracias, Lucho, mucho.